y como le decía, entré con 14,68 de cuánto es usted acá, la T vale menos 15 grados Fahrenheit, o sea que acá pongo la T salida, ¿cuánto vale? Menos 15 grados Fahrenheit, ¿no? ¿Qué más aparte? El volumen específico de salida que es igual al BG, entonces acá lo que hago sería volumen específico de salida, cuando llego acá a 14, tanto, si voy a este costado acá, encuentro el volumen específico de salida, ¿no? El BG, ¿y eso cuánto vale? Vale 3,0494, ¿no? Entonces acá pongo lo mismo, ¿no? Acá pongo que esto vale 3,0494, y pongo su unidad que son pies cúbicos de cada libra masa, ¿no? Entonces acá, esto, a este costado, y lo coloco, ahora lo que es la entalpía de salida, ¿no? ¿De cuánto es la entalpía de salida? A esa presión acá, su entalpía de salida, ¿cuánto vale? La entalpía de salida, o la entalpía del vapor, que es la HG, que es igual, voy acá recto, 100,86, entonces acá pongo lo siguiente, 100,86, y la unidad son BTU de cada libra masa, ya tengo eso, y por último acá, lo que hago acá, ¿qué sería? Ya tengo la entalpía de entrada, tengo la entalpía de salida, ¿no? Y yo sé que el estado de acá es un reflejante, esto acá, voy a colocarlo más grande, ya, y ahora lo que sigue, o lo que yo hago acá, sería lo siguiente, ¿no? Acá lo que hago es aplicar la ecuación de continuidad, o un balance de masa, ¿no? Entonces acá ponemos lo siguiente, esto acá, y creo que acá lo que es el balance de masa, balance de masa, dentro acá del balance de masa, ¿qué fórmula se ocupa acá? Como este es un SAEF, ¿por qué yo qué sabe SAEF? Porque lo que entra por acá, ¿dónde sale? Sale por la parte de acá, entró por ahí, salió por ahí, entonces acá el balance de masa es lo siguiente, ¿no? Acá aplico la fórmula, que dice sumatoria del flujo másico que entra es igual a lo que sale, ¿no? Entonces acá vamos al formulario, y dice acá la sumatoria del flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ¿no? A la sumatoria. Entonces esta fórmula acá, copiémosla, y la coloco acá. Entonces acá, ¿qué es lo que entra? Entra la masa entrada, ¿qué es lo que sale? La masa es salida, ¿no? Así que acá pongo lo siguiente, la masa que entra es igual a la masa que sale. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ¿no? Ya, ya tengo eso. Entonces, una vez tengo esto acá, lo que ahora sigue es aplicar la primera ley de la termodinámica, ¿no? De USAF, ¿no? Entonces para eso aplico acá la fórmula, y en la parte de acá digo lo siguiente, digo, este, primera ley, todo esto acá, borrémoslo, y acá pongo lo siguiente, acá pongo lo que es, este, ya, pongo acá, y digo, primera ley del SAF, ¿no? ¿En dónde? Dentro del refrigerante, ¿no? R134A, que sería de la entrada a la salida, ¿no? Entonces acá, ¿qué fórmula aplico acá? Aplico la fórmula, la siguiente, ¿no? Dónde está el formulario, sistema abierto, seguí acá, ya, sistema abierto, y ocupo esta fórmula acá, del SAF, ¿no? Copio esta fórmula acá, copiémosla, y la repasamos acá, ya, a lo ahí, que sea un poco más grande, ya, ponemos acá lo que es, el calor de dónde, el calor de la entrada, guión salida, trabajo de qué, trabajo de entrada, guión salida, y ya, ahí, entonces acá, ¿qué es lo que hago con esta fórmula acá? Esta fórmula acá, es la primera ley, del SAF, ¿no? ¿Dónde acá lo estoy aplicando? Dentro de un intercambiador de calor, ¿no? Ahora, ¿qué más se aparta? Si ustedes recuerdan que les pasé un documento acá, esto acá son, el resumen de cada dispositivo, ¿no? generalmente acá, este, solamente hay tres dispositivos que tienen lo que es el tema del trabajo, ¿no? Está marcado acá, Dónde está, uno, la turbina, la que se encuentra acá, esto acá de amarillo, la turbina, tiene siempre un trabajo o potencia negativo, siempre positivo, ¿no? Otro, el compresor, siempre, el compresor acá, tiene lo que es un trabajo o una potencia negativa, ¿no? Negativo, y por último acá, es la bomba, el número seis, la bomba siempre tiene un trabajo o potencia negativa, ¿no? Después, todo lo demás dispositivo, todo lo dispositivo, intercambiador de calor, calentador, válvula, difusor y demás, todo lo demás, tienen trabajo o potencia cero, no producen trabajo, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá sería, primero, ¿qué desprecio acá? Desprecio lo que es el tema del trabajo, ¿este trabajo cuánto vale? Con la potencia, ¿vale? Cero, ¿no? Ponemos acá, del color, este, más grueso, eso vale cero, lo desprecio, ¿qué más desprecio aparta? Lo que es energía potencial, ¿se acuerdan que avanzamos en la identidad virtual? ¿Cómo sé cuándo hay energía potencial? ¿Cómo sé cuándo hay esto? Entonces acá, vayamos a la parte de acá arriba, y acá dijimos, siempre que tenga lo que es altura, que tenga la altura de entrada, que tenga la altura de salida, siempre que haya esta altura, el enunciado me diga, la altura de entrada vale tanto, la salida vale tanto, entonces, si hay eso, hay energía potencial, pero como lo enunció acá, no me dice cuánto es la altura de acá, o la altura de la salida, entonces acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué desprecio? Energía potencial, ¿no? ¿Por qué lo desprecio? Porque no hay altura, ¿no? Entonces acá lo que hago es lo siguiente, acá desprecio energía potencial, por lo que no hay altura, vayamos con energía cinética, ¿no? Esta energía acá cinética, se desprecia siempre y cuando, no haya velocidad, si el enunciado no me da la velocidad de entrada, tampoco me da la velocidad de salida, o el área o diámetro, ya sea de la entrada o salida, automáticamente esto se desprecia, ¿no? Entonces acá me fijo, el enunciado me dio cuánto es la velocidad de entrada, o la velocidad de salida, ¿no? No hay velocidad de entrada, tampoco velocidad de salida, el enunciado me da acá lo que es el tema del, del área de entrada, o el diámetro de entrada o salida, ¿cuánto es su área o diámetro? No, tampoco me da diámetro de entrada, ni diámetro de salida, entonces acá, ¿qué es lo que desprecio? Energía cinética, ¿no? Esto igual se llega a despreciar, porque no hay velocidad, tampoco área o diámetro, entonces acá, ¿qué es lo que me queda? Me queda acá lo siguiente, esto acá, lo coloco acá, coloquemos esto en color un poco más, color negro, a lo ahí, y esto acá quedó despreciado, ya, a lo ahí, dice acá el enunciado que el calor, o el flujo calorico de entrada, es igual a qué, al flujo másico de qué, este flujo másico acá, es del refrigerante, ¿no? Entonces acá pongamos, es igual, hacia acá, es igual al flujo másico, no, el flujo másico del refrigerante, por el cambio de entalpía, ¿cuál es el cambio de entalpía? La entalpía que sale, menos la entalpía que entra, pongo acá, entalpía que sale, menos entalpía que entra, entonces acá, pongo lo que es, este, entalpía que sale, menos entalpía que entra, entalpía que entra, ya, entonces ahora sí, este, esto que sea tamaño 20, bueno, tamaño 18, ya, a lo ahí, ahora sí, de acá, ¿qué es lo que tengo? Primero, entalpía salida, tengo, tengo, entalpía entrada, tengo, este flujo calórico, te entra y salía, por si acaso acá, ¿qué es lo que dijimos? El flujo que gana, aquí es igual al flujo que, que pierde, el flujo de, del fluido 1 negativo, es igual al fluido 2 positivo, ¿no? Entonces acá, esto voy a copiar, y voy a colocarlo acá, el flujo calórico que gana, ¿cuál es que gana acá? O que dice el enunciado, veamos, ¿quién me da que el enunciado? Me dice, ¿cuánto es el calor, o el flujo de cuánto? De 1 a 2, que es el que pierde, ¿no? Entonces acá, decimos lo siguiente, el flujo calórico acá, de entrada y salida, positiva, es igual a qué, al flujo que pierde, que sería acá, de 1 a 2, negativa, ¿no? Entonces acá, ¿de cuánto es el flujo de, de entrada y salida? Si sabemos que lo que, de 1 a 2, que pierde, ¿cuánto sería acá? De 1 a 2, es, menos 22, 20 usos de cada segundo, ¿por qué? Porque se enfría, ¿cómo sería acá, de entrada y salida, por la parte de acá? Acá sería lo mismo, pero ¿con qué signo? ¿Con signo? Positivo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Nada más. Entonces acá, ya tengo, este flujo, ¿no? ¿Qué es lo que despejo acá? ¿De cuánto es el flujo másico? Así que acá digo lo siguiente, el flujo másico, ¿qué es igual? El flujo másico acá, es igual, al flujo calórico, que sería igual, esto acá, al calor de entrada y salida, ¿sobre qué? Este cambio de entalpía, que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa, dividirlo, pasaría acá, y lo que ahora sería, reemplazar, lo dato, así que acá, reemplacemos lo dato, y decimos lo siguiente, el flujo acá, es, menos 22, 20 usos de cada segundo, ya, entonces, esto acá, que sea, sin grosor, y la salida, menos entrada, ¿de cuánto era la salida? Lo que sale acá, es a 100,86, ya, salida, 100,86, y la entrada, ¿cuánto es? La entalpía, entrada, tiene un valor de, 26,2312, ya, pongo acá lo que es, 26,2312, y la unidad acá, que sería, la unidad acá, se llama lo que es, este, BTU, sobre cada, libra más, si ustedes acá lo pueden, por favor, calcular, eso, cuánto sale, entonces, esto por acá, esto por acá, y esto más por acá, bueno, eso ahí, ya, ISK, si lo calculan, ¿cuánto salió acá? Simplificamos acá la unidad, simplificamos acá lo que es, BTU, con cada BTU, ¿qué me queda? Libra más, sobre cada segundo, que es el inciso ANU, cálcula ahora, agarremos, si acá lo que es, 22, sobre 100, 86, menos 26,2312, 0,2947, o 48, 0,2948, ya que lo rendeamos, 48, la unidad acá, sería lo que es, Libra más, sobre cada segundo, y, esto acá es el inciso ANU, hasta acá, alguna duda, sobre el inciso A, alguna pregunta, entonces acá, esto, quitémosle, el relleno, ya, sin relleno, y que sea un poco más grueso, y que sea el color rojo, bueno, esta acá es el inciso ANU, entonces acá, ahora hagamos lo que es, el inciso B, entonces acá, sí, Auxi, el tema de las entalpías, este, interpolando, sale otro resultado, sí, este, pasa que, si hacemos la interpolación acá, eso no va a ver con el diorama, ¿por qué? porque, en el diorama, en pocas palabras, ¿cómo se ve acá el diorama? si lo hacemos así, de forma chueca, ¿no? así, ¿se acuerdan que este es el diorama? ¿en qué se encuentra acá? la isobara, ¿dónde iría? como se queda a presión constante, esto va así, ¿no? hacia arriba, y esto va hacia abajo, ¿no? y acá, ¿cómo se encuentra? 0,20, ¿dónde iría? por acá, o sea, que por acá, está lo que es la entrada, ¿no? la entrada está acá, ahí, si lo vemos así, ¿no? y, ¿dónde está acá? ¿qué dice acá? la salida, ¿qué se encuentra? vapor, saturado, ¿no? ¿dónde sería? acá, esta es la salida, entrada y salida, y ahora, la T entrada, que es igual, si veo el diorama, es igual a la T, salida, ¿no? entonces, si hacemos la interpolación, va a variar, supongo en decimales, y varían grandes cosas, ¿no? ¿o por cuándo te varía acá, si es la interpolación? no es mucho, por ejemplo, interpolando, en la entalpía, sale 3,033, ¿y de cuánto ahora sale la T, salida interpolando? ay, esa no la hice, pero, si te das cuenta, si hacer la interpolación, varía, pero cosa que en el diorama, no tiene que varía, ¿por qué? porque está en la misma, línea, ¿no? en todo caso, para no complicarnos, sería mejor tomar así, como usted lo hace, ¿no? para no tener preocupaciones, en el diagrama, sí, exactamente, eso fue un error, que yo cometí, se repasado, porque yo le enseñé, se repasado, hacer interpolaciones, y acá, interpolamos la temperatura, interpolamos acá, lo que es la entalpía, y el volumen específico, y al momento, hacer el diagrama, era una cosa diferente, ¿por qué? acá era menos 15, y acá era menos 14, o menos 16, ¿no? y la cosa era, ¿cómo hacer el diagrama? el diagrama, si yo veo acá, es de forma recta, ¿no? acá se supone que la T, salida que es igual, es igual a la T de entrada, ¿no? porque saqué, a presión constante, ¿no? entonces, por eso yo, para no complicarlo más, este semestre, y yo cuando dije, que se va a pasar a auxiliar, lo puse así, ¿no? y el enje, me puso bien, en la forma como resolverlo, ¿no? porque acá está lo que es, la presión de salida, y acá está, ¿qué es igual a qué? a la presión de entrada, ¿no? no sé si acá lo pueden ver mejor, el diagrama, entonces, por eso es mejor ocupar acá la tabla A11, no la A12, solo por este caso acá, ¿no? por el tema del diagrama, y no varía mucho, solo varía decimales, 3,04, ¿sacaste vos luz cuándo? 3,03, ¿no? sí, ya, también la usé, gracias, saca, ahora sí, esto, volémoslo, a ver, no está, ah, sí, otra pregunta, ¿por qué es tan apreciado el trabajo? se expresa por la siguiente, ¿no? solamente hay trabajo en tres cosas, ¿no? que son acá, ¿no? la turbina tiene un trabajo positivo, el compresor, un trabajo negativo, y la bomba, negativo, esos tres positivos, solo tienen trabajo potencia, todo lo demás, son trabajo cero, cualquier cosa, ¿no? pálvula, empreadores, separadores, calentadores, todo lo demás son ser, son únicos esos tres, turbinas, compresor, y bomba, no hay más, ¿no? Ya, entonces, ¿alguna duda más sobre esto? ¿Alguna consulta? Ya, entonces acá, esto acá, pongámoslo por acá, ¿no? y ahora sí, hagamos el tema del, el inciso B, ¿Qué pide acá el inciso B? Me pide lo siguiente, ¿no? Si yo veo la parte de, si yo veo acá el inciso B, me pide de cuánto es la T de acá, la T de salida, ¿no? Para ese caso, acá lo que hago sería lo siguiente, acá pongo lo que es el estado de entrada, ¿no? O sea, acá, este, para no complicarlo mucho, pongo acá lo que es estado de entrada, que sería acá, ¿Qué le pongo? ¿Qué le puse acá? La entrada y el aire, estado número uno, Estado uno, o sea, acá pongo lo que es estado número uno, y lo que es el estado uno, ¿Qué sería acá? ¿De qué fluido? Es aire, acá era refrigerante, acá lo que hago, cambiar a qué, pongo acá lo que es estado uno de aire, pongo acá lo que es estado de aire, y ahora sí, esto lo hago un poco más bajo, esto un poco más, a lo ahí, veinticuatro, sí, un poco más bajo, a lo ahí, después, ¿Qué más tengo acá? Acá tengo lo que es, la presión, el flujo volumétrico, y el tema de, la temperatura, entonces acá ponemos lo siguiente, esto acá, voy a copiarlo, pongámoslo acá, ya, que sea, tamaño 20, y pongo acá lo que es, presión número uno, que es igual a cuánto, presión uno, que es igual a, 14,7 PSI, así que pongo acá lo que es, 14,7 PSI, y acá pongo lo que es, temperatura uno, que es igual a cuánto, temperatura uno, que es igual a, 160 grados Fahrenheit, o sea, acá pongo lo que es, 160 grados Fahrenheit, ya, grados Fahrenheit, este, ahí, y acá pongo lo que es, PSI, un poco más grande, bueno, más chico, ya, a lo ahí, y, por último, acá pongo lo que es, el flujo volumétrico, ¿no? entonces acá, para eso, esto acá, voy a copiarlo, y pongo acá, el flujo volumétrico, a lo ahí, el flujo volumétrico, número uno, ¿y ahora por qué hablo fuerte? No, claro, ahora es su teléfono, acá sería, pie, cuíco, ¿no? FT, sobre cada, segundo, ¿no? FT, al cubo, ¿verdad? Tengo igual, sobre cada, ya, tengo el pie cúbico, y, nada más, ahora sí, damos el cálculo, sacar, ¿qué es lo que hago primero? Como sé que esto es aire, yo acá debo, sacar, ¿qué? La R, o sea, acá saquemos la R, esa billeterita tiene, puf, cuatro años, creo, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Ya, pero sí, entonces acá lo que hago, sería sacar la R, ¿cómo acá saco la R? Voy a tabla A1, entonces acá, vayamos la tabla A1, y, me fijo acá, la tabla A1, A1 sería acá, la tabla A1E, y sacamos la R, busco acá lo que es aire, busco la R, ¿cuánto es la R? La R, acá, ya, ocupo esta unidad acá, de PCI, entonces, esto acá, copiémoslo, y pongamos en la diapositiva, ¿no? Ya, algo ahí, y, ahora sí, esto, coloquemos, en la última página, ya, ya, algo acá, y, esto más, para abajo, ya, entonces, acá, decimos, lo siento, esto no, de acá decimos, ¿dónde estamos? allá, acá, ya, esto que esté un poco más pegado, y, acá, ahora sí, decimos la tabla A1, entonces, acá ponemos lo que es tabla A1, esto acá, copiar, y, colocamos acá, tabla A1E, tabla A1E, y, sacamos la R del aire, con acá, R del aire, la R del aire, es igual a cuánto? 0,3704, 0,3704, ¿cuál es su unidad? PSI A por pie cúbico sobre el libra más, ya, sobre el pie cúbico sobre cada libra más, ¿solo eso o qué más venían? Por el aire, por grados ranquinos, grados ranquinos, entonces, acá, esto acá, a ver, que sea sin grosor, y se encuentra en grados ranquinos, ranquinos, tabla A1E, esto se está pegado, perfecto, y, por lo tanto, acá, lo que yo debo hacer acá, es, yo debo convertir, ¿de qué? De grados Fahrenheit, ¿a qué? A grados ranquinos, ¿cómo hago esa conversión? Si me fijo en el formulario del primer parcial, en la parte de acá, este, lo acomodaron, en la parte de acá, no, esto no, en la parte de acá, es el normal, era presión, volumen específico, la R de gas por la tenu, y acá tenía lo siguiente, ¿no? Siempre que sería grados ranquinos, o diferencia, temperatura, había una fórmula, que es acá, cómo convertirlo, entonces acá, de grados Fahrenheit, a grados ranking, ¿qué es lo que hago acá? Solamente acá, lo que se hace, es sumarle, ¿cuánto se suma acá? 492, ¿no? Entonces acá, lo que hacemos es, sumarle, 492, acá lo que hago, sumarle, más 492, es igual a cuánto? 652, creo, simplifiquemos, 160, más 492, ¿sí? 652, entonces acá, ¿qué es lo que pongo? 652 grados, ranking, nada más, esa es la conversión, ¿no? Entonces acá, por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Acá, lo que yo hago, a partir de ahora, sería ocupar, la ecuación de qué, la ecuación del gas ideal, que sería la fórmula acá, donde está sistema cerrado, la fórmula de abajo, gas ideal, esta fórmula acá, esta fórmula acá, la voy a copiar, la del gas, la PB, es igual a R, esto hacia arriba, ya lo sé, y la voy a colocar acá, en la parte 2, reemplazamos esto, y acá sería que R, la R del aire, ¿no? aire, entonces acá, esto que sea, el color rojo, ya, ya, y ahora sí, de acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá, es despejar, ¿qué despejo acá? el volumen específico 1, entonces acá, esta presión de acá, que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa a dividirlo, entonces acá, lo que hacemos es dividirlo, entonces acá, esto, digo, volumen específico, es igual, es igual acá, ¿a qué? a la presión, que sería la presión 1, acá lo que es presión 1, y acá lo que es temperatura 1, y acá encuentro lo que es el volumen específico 1, y ahora sí, esto sin grosor, que sea el color negro, ya, y así acá, reemplazo los datos, reemplacemos los datos, y tengo los siguientes, muy bien, a este costado acá, tengo que, esto acá, es igual a qué? esto acá, es igual a la R, ¿cuánto es la R? 0,3704, ¿no? con toda esta unidad acá, lo pongo acá, multiplicado, ¿por cuánto? por la T1, ¿cuánto es T1? 652 grados, ranking, acá pongo lo que es, 652 grados, ranking, sobre la presión, 14,7, PCI, y acá simplificamos la unidad, ¿qué tengo acá de unidad? en PCI acá, simplificamos con qué? con lo PCI de acá, ¿qué más parte? el grado ranking de acá, ¿con qué simplifico? con grado ranking de, la otra parte, ranking con ranking, se va, y me queda lo que es, pie, cuidos de cada libra masa, ¿no? si acá ustedes lo pueden, calcular, esto acá, ¿cuánto sale? ya, agarmos, la calculadora, y ahora sí, ¿dónde está esto? ahí, calculadora, 16,43, ¿seguro? 16,43, ¿qué sigue después el 3? bueno, en todos los casos, sería 16,4286, muy bien, la unidad acá es, pie, cúbito, sobre cada, libra masa, ¿no? ¿alguien puede, por favor, confirmar, si sale eso? ya, entonces acá, sale eso, libra masa, entonces acá, lo que hacemos sería, ahora, el tema es, encontrar, de cuánto es el flujo másico, y ocupo la fórmula, del sistema cerrado, ¿no? que es igual, la masa, el sistema cerrado, ¿se acuerdan que la masa, es igual a qué? la masa es igual, a volumen, sobre volumen, específico, ¿no? esta fórmula acá, se aplica acá, la misma forma, solamente que acá, hay una diferencia, ¿no? que decimos que acá, que el flujo másico, uno, que es igual, o sea, acá ponemos lo que es, el flujo másico, número uno, en, acá, este ya, acá pongo lo que es, flujo másico, uno, es igual, en, en vez acá, de volumen uno, pongo acá lo que es, el flujo, volumétrico, ¿no? al flujo volumétrico, sobre, el volumen, específico, ¿no? y acá, pongo lo que es, esto, el color rojo, ya, y acá, reemplazamos, lo datón, o sea, acá, reemplacemos, esto que sea, sin grosor, color negro, decimos, flujo volumétrico, 30, FT sobre cada segundo, sobre el volumen, específico, ¿cuánto? 16,4286, FT sobre cada libra más, entonces, acá, simplificamos la unidad, que se va, se va a lo que es, pie, con pie en cúbico, ¿qué me queda? libra más sobre cada segundo, esto acá, ¿cuánto sabes si lo puedes tratar, por favor? ¿no? ¿cuántas decimales, o sí? con 3, perdón, o 4, ¿no? 4, 3, ¿por qué? ya 13, ¿no? 1,8261, 1,8261, y la unidad acá sería, libra más sobre cada segundo, ¿no? libra más sobre cada segundo, entonces, acá, esto, colocamos que este es flujo más 5, 1, bueno, hasta acá, ¿alguna duda que tengas sobre esto? ya, entonces acá, sigamos, ¿qué es lo que hago a partir de acá? debo hacer acá, un balance de materia, ¿no? hago un balance de masa, como lo apliqué acá, lo mismo, ¿no? digo acá, el balance de masa para el aire, ¿cuál es la fórmula? el flujo másico que entra, que es igual al flujo másico que, que sale, ¿no? entonces acá, ¿qué es lo que entra acá? entra el estado número 1, ¿qué sale por acá? el estado número 2, pongo acá lo que es flujo másico 1, ¿qué es igual al flujo másico? 2, muy bien, solo eso, ¿para qué sigue a partir de acá? entonces acá, lo que sigue a partir sería, hacer el estado 2, del aire, entonces acá, decimos lo siguiente, ¿no? no, esto acá, voy a copiar, y con esto, acabamos la clase, ¿no? el estado 2 acá, lo que hago sería, aplicar la, bueno, primero, hacer el estado 2, así que pongo acá lo siguiente, acá pongo estado 2, y la presión, así que acá ponemos lo que es, estado número 2, a este costado, estado 2, ¿y qué tengo acá del estado 2? voy a fijar, me fijo acá, que sé que la presión 1, que es igual a la presión 2, ¿no? ah, entonces acá, ¿qué es lo que digo? como sé que es la presión constante, pongo que la presión 2, es igual a la presión, número 1, esto acá, lo pongo así azul, ¿y qué más tengo aparte? tengo el calor, que pierde de 1 a 2, tengo ese valor de ahí, como tengo acá, este valor de acá, y aparte tengo lo que es el calor de la presión, entonces acá, ¿qué es lo que aplico acá? como no tengo nada más que hacer acá, aplico la primera ley de la termodinámica, ¿no? así que acá pongo lo que es primera ley del SAEF, pero ¿dónde aplico eso? lo aplico al aire, con acá primera ley del SAEF, pero lo voy a aplicar al aire, con acá aire, que sería del estado 1 al estado 2, ¿no? entonces acá, ocupo la misma fórmula acá, que apliqué acá, tal cual, la vuelvo a aplicar en la parte de acá, ya, pero ¿qué cambiaría acá? cambio lo siguiente, acá sería lo que es calor, de 1 a 2, menos trabajo, de 1 a 2, 1 a 2, y es igual, además, entonces acá comencemos a despreciar, el enunciado, sea que me da la altura de entrada, o la altura de salida, de 1 a 2, me dice cuánto mide esta altura, o cuánto mide esta altura, no me dice, como no me dice acá, cuánto mide la altura, ¿qué desprecio acá? energía, potencial, acá pongo energía potencial, ¿cuánto vale? cero, ahora, el enunciado, será que me dice, cuánto es la velocidad, de entrada, o velocidad de salida, velocidad 1, o velocidad 2, acá me da flujo volumétrico, es diferente a velocidad, porque acá son, no hay velocidad en 1, tampoco hay velocidad 2, no hay área o diámetro 1, tampoco área o diámetro 2, entonces acá, ¿qué es lo que desprecio? energía, cinética, ¿no? esto igual se desprecio, ¿no? entonces acá desprecio lo que es, energía cinética, ¿esto cuánto vale? cero, ahora, ¿qué más sigue aparte? el tema del trabajo, o el tema de la potencia, esto acá, de 1 a 2, como este es un intercambiador de calor, no hay trabajo, solamente hay trabajo potencia, en la turbina, compresor, y la bomba, ¿no? todo lo demás, tiene trabajo cero, o potencia cero, así que, esto acá, ¿a qué ser igual? es igual a cero, entonces acá, ¿qué es lo que me queda? acá me queda lo siguiente, entonces acá, esto voy a colocarlo acá, de color negro, y sigamos acá, desglosando, no hay trabajo potencia, esto acá es igual, y es por el cambio de entalpía, entonces acá, ¿a qué es igual el cambio de entalpía? ¿a qué es igual eso? si yo recuerdo lo que tengo el formulario, me fijo acá, el formulario, y en la parte de acá, lo que es el cambio de entalpía, ya, cambio de entalpía, ¿es igual a qué? es igual, a lo siguiente, ¿no? al CP, por la temperatura de salida, menos la temperatura de entrada, ¿no? es igual a eso, entonces acá, lo que yo hago sería, ocupo esta relación acá,